Bueno y en una información que nosotros le hemos dado mucho seguimiento, ayer el juez José Alejandro Vargas envió con tres meses de coerción a la cárcel de Najayo al comunicador Pablo Ross, ojalá que esto sirva para un cambio de conducta en este comunicador, ojalá que esto sirva como un llamado a la atención a otros hombres, que sirva como un llamado a la atención a otros hombres que quizás están haciendo lo mismo con niñas y que podrían caer en lo mismo si no paran esa práctica. Ojalá que este caso sirva de ejemplo y que ya no volvamos a ver más esto, porque de verdad, señores, que es triste lo que pasa con ese tipo de jovencitas que se ven afectadas por esto, y más cuando se trata de personas allegadas, como es el caso de este, donde Pablo Ross se ve envuelto en un caso donde está afectada su hijastra. Pero, ¿qué pasa, señores? ¿Es una conducta que la adquirió Pablo Ross hace cuatro años, o es una conducta que viene de lejos? Tras de recibir la denuncia de Milagros Vera y de Karol Pérez y de otras jóvenes que no han querido salir hablando, se ve que era una conducta antigua, pero ¿por qué en su momento no se frenó? Aunque, sí, debo decir que por ese tipo de conducta inadecuada, Pablo Ross perdió un empleo que tenía en un medio de comunicación, un empleo que fue donde Pablo Ross se dio a conocer cuando aquel famoso programa Hablando en la Cadena, un programa que se hacía por la radio de CDN, un programa que era un toque de queda cada tarde, era una cosa de apague, vamos, ese programa que hacía Pablo Ross hablando en la cadena, y cuando ese programa estaba en su nivel más alto, la empresa tuvo que salir de Pablo Ross, y ustedes saben por qué esa empresa tuvo que sacar del programa Hablando en la Cadena a Pablo Ross? Fue por una conducta inadecuada que tuvo este señor, fue porque este señor en la cabina de radio, donde se hacía el programa Hablando en la Cadena, el señor Pablo Ross le mostró su parte varonil a una joven que estaba ahí, y esta joven lo denunció en la empresa. Los ejecutivos de la empresa hicieron las investigaciones del lugar y comprobaron que ciertamente Pablo Ross había cometido ese hecho. Ante esta denuncia de una joven, estoy hablando de cosas que pasaron 15 o 16 años atrás, ante esta denuncia de esa joven a los ejecutivos de la empresa, y siendo en ese momento esa empresa propiedad de un grupo económico, económico de un valor extraordinario y de una imagen pública en la República Dominicana, los ejecutivos de esa emisora CDN en ese tiempo no miraron para los lados para darle para afuera a Pablo Ross de Hablando en la Cadena, y lo sacaron, era el programa que en ese momento más rating tenía en la radio, y le dieron para afuera por una conducta inapropiada, porque esa joven se atrevió a denunciarlo, y ustedes saben lo que deducían los ejecutivos de esa empresa, que si esa joven denunció eso que hizo este señor, es porque él estaría impuesto a hacerlo con otras, y lo sacaron, lo sacaron en ese momento, en un momento donde la popularidad de Pablo Ross era extraordinaria, porque ahora las redes sociales y todo esto, pone alguna gente que son populares, pero lo de Pablo Ross en ese momento en la radio era algo extraordinario, ese programa Hablando en la Cadena era un programa que se oía, pero era un toque de qué de la tarde, era extraordinario lo que pasaba, la cantidad de llamadas que recibían, eso era increíble, y con todo ese éxito que tenía ese programa, los ejecutivos le dieron para afuera, y fue cuando eso entonces que contrataron para ese programa a Jesús Nova, y eso ocurrió, pero lo sacaron y ya, algunos conocían la conducta de Pablo, conocían y otros tenían la creencia de que el hombre pudo haber asimilado el golpe que se le dio cuando lo sacaron de esa emisora en ese tiempo y que debió cambiar, pero no lo hizo, lamentablemente, no lo hizo. Señor,